Música ¡Ya matamos gente del Youtube! Sean bienvenidos a una nueva Papo Reaction Sean bienvenidos a The P-Club El club pecausa Piloto de Garabato Studios Así es, este canal es increíble Llevo haciendo videos de las Dokioki peruanas Desde hace años, los sigo Desde hace bastante tiempo y su contenido es super got Así que nada, el día de hoy vamos a agarrar y vamos a subir el piloto Vamos a reaccionar, perdón, el piloto Que han hecho de las pecausas Así que sin más relaciones Empecemos con la reacción Recuerden su canal, como el video, traenla en la descripción Vaya, vayas Es por eso y más Que si votan por la pluma en estas elecciones ¿La pluma? La escuela mejorará la calidad de las aulas y de la comida De Cali Warma Cali Warma, ay huevón Vieron la noticia de que Diz que en Cali Warma Ahora en las latas En vez de vender comida, no sé A todo un pollo Vendían, o sea, tenía carne de caballo Huevón ¿Vieron esa shit? No fucking way Definitivamente Perú es un país Bravo Qué rico Ojo ¿Estás escuchando eso, Missy? Estoy escuchando eso, Dani Estoy escuchando Están prometiendo cosas que sí benefician a la gente Hay que enfriarla Oh, Dios Oh, Dios Huevón, adoro, adoro los términos La mayoría de palabras peruanas que hay acá, huevón Hay que enfriarla, tú Pura jerga peruana, papi Hostia, perro Y la golpea ¿Esto es chico? Tomales, le tiro la oreja Eres un atón Un atón Una concha de tu madre Una concha de tu madre No me digas así, John No me pegues con toda tu fuerza, ¿sabes? Así le hacía a mi abuela Escucha ya como sea Necesitas cambiar de lentes No hay plata No las gastamos todas en armas Y chicles Y en ropa Oh, no Yuri, Yuri es conectada, güey Se encontraron Corre, huevón No, eso es mentira No son peruanas Son blancas Ya Ok El Club P El Club P Garabato Studios Grande Hueco de nombre, ¿no? Como sea Hoy presentamos la cacería La cacería Adoro cuando los pone En modo chiquito Es súper bonito Pucha No hay nadie acá Ya va a empezar El primer capítulo No puedo hacer esto sola ¿Dónde estará metida La pelona Cabeza de huevo? ¿La pelona Cabeza de huevo? Natsuki Tu nombre es Estuvada Natacha Susan ¿Qué es? Ah, ok Ok, tiene sentido ¿Qué pasó? Papu ¿Qué pasó? Te comió Mira ¿Qué mierda? Madre, Sayuri ¿Qué era eso? Es una cucaracha Mágica argentina Una ¿Qué? ¿Cucaracha mágica? Una cucaracha mágica Argentina ¿Qué? ¿Cómo así? Bueno ¿Qué? ¿Cómo así? Bueno, le están dando todo Con el acento verano Es una cucaracha Se ve como Una cucaracha Y es mágica ¿Por qué? Por fin enloqueció la moñuda ¿Y por qué Argentina? Porque está hablando Argentino ¿Cómo así? Los argentinos Hablan español Estúpida ¿Qué fue eso? ¿Cuántas copas tenés ahorita? Ser argentino Estúpida Espérate Creo que por aquí Tengo un diccionario Un diccionario argentino Nada ¿Para qué? Jajaja ¿Dónde está la ¿Dónde está la Yuri y Mónica? ¿No le será tan fácil Deshacerse de mí? ¿Quién se cree Esa Zara Pastrosa Zara Pastrosa O si salir a regalar Lapiceros Me va a ganar La presidencia Nos Sí Tenemos que buscar Una alternativa En las pistolas Hasta conseguir Lentes nuevos Eso era P*** madre Le pondremos Una trampa ¿A Mónica? A Mónica P*** ¿A quién más? Sí es perfecto Nos deshacemos De ella Y sin más ¿Qué se queda? ¿Por qué se queda Toda tiesa? Sin más Postulantes Yo Bueno Nosotras Tomaremos el control Y dirigiremos la escuela Es brillante ¿Y cómo evadiremos A su guardaespaldas? Está como Medio loca Jajajaja Al laboratorio Se cree Lucha es cagado Porque ella Simplemente le disparó Un poco de chicle Y Yuri Directamente le metió Un cuchillazo Baja la palanca Misi Referencia La otra palanca Sí, huevona Me encanta Cuando me cae un yunke Encima ¡Quítame esta huevona De encima! ¡Baja la otra palanca! Grande La locura Del emperador Es una peliculaza Amigo Es la pelicula Más P posible Primero Llenamos unas bombas De chicle Luego Las colocamos Bajo una marca Y después Esperamos A que se pare Sobre la Ok 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 Oh, güey Sabes Sabes que Este es Producto nacional Cuando ¿Esto pasa mucho? Dice que si Esto pasa mucho ¿Qué? No, yo solo Translalé Lo que te pones Oh, ok No pasa mucho Así que no te preocupes Mentira Mentira Pasa Bueno ¿Cada cuánto pasa? Por ustedes Pasa el que vende Los que venden Verduras O los que Venden ¿Cómo se llama esto? Los que compran Chatarra ¿Sabías inglés? Esperamos a que se sobre la marca Y luego ¡Yo singlé! Quedará pelona Y así Podremos superarla En las votaciones Porque ya sabemos Que esta audiencia Está en contra De las pelonas Me recuerdan El coar Que se fue Y no sé por qué ¡Manos a la obra! ¡Ah! Lo de las pelonas ¡Ja, ja! Pli Ope Y así ¡Gle! Recaudación Cinco soles Un sol ¿Cómo hizo eso? ¡Qué lucha! ¡Párate sobre la marca! Ok, ok No grites ¿Y quién dijo eso? Recién me di cuenta Que está con ropa Escolar De colegio peruano De colegio peruano De colegio peruano ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡No! ¡No me llames Vania! ¡Gracias! Zafar Estoy cansada de tanto sin sentido Necesito tomar un poco de aire Sayori, no Churrasco, chori, borroso Sayori, cállate Pero así dice Y encima está escrito por una argentina Su palabra salazar es xenofóbica Su palabra salazar ¿No estás viendo? Dice que por hablar su idioma Nos va a conceder un deseo a cada una Quiero plata ¡Cien lucas! ¡Cien lucas! ¡Dem! Yo de chivolo con cien soles Literalmente Hasta con cinco lucas ¡Oh, holy shit! ¡Cinco lucas! ¡Locura! Pero luego creces y no te alcanzas ni por el pavo Igual donarme cien soles Si alguien puede donarme cien soles También agarraba tu estudio ¿Dónde le miro? Sol y lucas son lo mismo Sí, aunque a veces se le puede decir Había escuchado a algunos que le dicen Luca a cien soles también Pero bueno, por lo general Sol y lucas son lo mismo Pero tengo un sol, hermano Dios ¡Oh, no! ¿Qué fue? Me confundí en una sílaba Le quería pedir unos huevitos de codorniz con salsita ¡Qué rico! ¿Y qué le dijiste? Sin querer le dije algo bien, bien feo Sobre su mamita, su papito, su difunta abuelita ¡Ay, qué p***o! Dios, güey! ¡Es que tú decías todo eso mismo, solo que por dos! ¿Todo eso? ¡Todo eso! Pues pide... Bueno, tiene sentido, teniendo en cuenta que... Eh... I don't know Los argentinos son muy creativos a la hora de hacer insultos Oh, no No, murió Datsu Goal ¡Hstia, perro! Se nota que es argentina La cucaracha Se nota lo argentino Por fin paz Con su madre Sí La yeyo referencia ¿Ustedes? Así es Nos volvemos a ver Monica ¿Quiénes son? ¿Las ayudan algo? Y las topa Plum Dios hermano Demasiada referencia Vieja soy ya Pero sí Nos puedes ayudar Muriéndote de una vez Missy Pásame lanza Chicle A la mierda Mi mano Me duele huevula Mejor agarra lo tuyo A ver Ahora sí Ya te cagaste Con Dorito referencia Porque si no que va a disparar atrás Dispara Mónica Mónica Ayúdame Mónica 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 Ayúdame Dispara Oh weón Le salió el alma Mónica 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 Ayúdame Mónica Yo me quiere matar Y a mí No me gusta morir Es bien feo De qué hablas Qué pasa Deja mi teta ¿Sabes lo que pasa? Ey what? Esa mano árbitro Recién me di cuenta Deja mi teta ¿Sabes lo que pasa? Tu capítulo Está bien monce ¿Ves a ese de ahí Que está reaccionando? Todo su chaco ¿Qué? ¡Ataquese c***a de sueño! ¿What? ¡Ah! ¡Ah mi cerebro! Hermano Hermano Wow 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 Hold the fuck up Ven Están hablando de ustedes Literal Zeta Zeta Soy ese Nah weón No como van a hablar así De De las doquis peruanas Real weón Hijos de p*** Y pones Zeta Zeta Pero más por Cedra ¿Qué más chistes? No sé Rotoscopia Ahí está La ratoscopia siempre da risa Pucha eso Le encanta a la gente Mira tipo así ¿Ves? Así sí da risa ¡Jajajaja! ¡Jesu p*** ¡No! 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 La de Kermit the Frog Perdón Tenía que hacerlo No tranqui No pase Está bien Cumplió su venganza No se preocupen Estoy bien Ah verdad que podía volar con su muñito ¡Aaah! Mucha vaina Despídete ¿Por qué Sayori Puso una mano en la testemónica I don't know Las grandes mentes Actúan Actúan de manera distinta A la mierda Con mire y todo ¡Noooo! ¡SAYORI! 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 Sí, sí Me lo he imaginado ¡No, no! ¡Es un callejón sin salida! Literalmente La muerte Ir a Lima ¡Jajaja! Y sí, weón Y sí A ver ¿Qué pasó? Aquí no es Tampoco ¡Ah! O sea Ella tiene Puede manejar la realidad Como en el juego Yo digo que Ustedes se despidan ¡Oh no! ¡Aquí viene! ¡Vote tú! ¡Ya! Se va a mover ¡Ah! Ay, perdón Los clímax me hacen estornos ¡Cucaracha! ¿Natsuki? ¡Noooo! ¡Jajajaja! ¡Vote tú! Pero quiero ver Salud, gracias ¡Jajaja! Toda chifra ¡Levántate, Bunny! ¡Todavía podemos ganar! ¿Bunny? Oh, no ¡Jajaja! Ganaste esta vez Pero no tendrás Tanta suerte La próxima ¡Nos seguiré conmigo! ¡Bunny! ¿Estás bien? Sí, weón O sea No sé si sábado Creo que sábado en la En el hombro Seguiré tu legado ¡Natsuki! ¡Mira! ¡Bajó el dólar! ¡Oh, ya! ¡Oh, le shit! ¿Cómo va a darle A un argentino? ¡Sin tu varita No eres tan malo, eh! ¡Auch! ¡Iy! Le metí un putazo ¡Oh, se llevó la varita! ¡Ojo! ¿Dónde están esos cachos? ¡No! ¡La Yuri Pelota! ¿Y bien? ¿Qué les pareció? No me gustó ¡Haz otro! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! El chat siempre es así, weón! Comentarios de mierda No me gustó, weón ¡Haz otro! Hablando de eso ¿Haremos otro capítulo de esto? No lo sé Depende de muchas cosas Pero Donarle 100 mil dólares El Patreon Uniglas No, weón No otra vez No te gusta tu directo, weón Empieza de nuevo Cambian sus diseños ¡Háganlos ya! ¡Ja, ja, ja! No, weón El cómper Señora Mónica ¿Derechos de autor? ¡Nos tengo un trago! Cambian sus diseños ¡Háganlos ya! ¡Ja, ja, ja! Ese grito ¡Eh! Mencas Ah, es que tiene Lo que pasa es que Si preguntaron la parte en inglés Que creo que hay una versión en inglés De Picla ¿No podríamos verlo? Claro En español y en inglés ¿Qué es lo caso? Que haya conseguido A varias veadas ¿Cómo habrán traducido Los chistes en inglés? Podemos dar una chequeada ¿Qué es lo caso? ¿Vani a qué? Vaniani ¡Qué buen capítulo, hermano! No me gusta tu voz, eh ¡Dracuil van a ser! ¡Dios mío! ¡Qué god, eh! ¿Cuántas veces le hicieron Mod de FDF? ¡Oh, con Fagar! Está muy lindo, la verdad Se llama Vania Pero la llaman Vania Me gusta tu Me gusta tu chada Es otra Cohecido ¡Qué pro! ¡Qué buenos videos! Ojalá no los puedas hacer Dios mío Mangueto Mangueto Hermano, quiero checar un poco No vamos a ver todo Pero vamos a checar Darseo en inglés Un rato Muy bonito Muy bonito capítulo, hermano Vayan a apoyar A grabar tu estudio, por favor Yo me he visto Todos sus videos Yo no he visto Todos, todos, todos Y por eso me ha sorprendido Bastante saber Que sabe Caliwarmo Pero vamos a ver un toque ¡Holy shit! A ver La parte del argentino Quiero ver ¡Argentinia en cacarach! ¡Ah! ¡Es una cacarach! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡And it's magical! ¡Está piola! ¡Está piola en inglés! ¡Está piola! Me ha gustado Voy a dejar Pero voy a mi link Importante Bueno, chicos Es la versión pecaros Y la versión because Bueno, chicos Espero que les haya gustado Todas las relaciones Si no me van a dejar Seguen a comentar Suscribirse Recordarles que el canal De Galabato Estudios Estaré en la descripción Vayan, apoyenlo Véanse las dos versiones Aprendan inglés, carajo Y guáchense Porque estoy seguro Que la versión De versión because Va a estar chido Así que nada Ah, espérate La de 100 lukitas, ¿no? Acá, acá, acá A ver ¿Ojo? ¡Oh, damn! ¡100 lukitas! ¡Oh, damn! ¡100 lukitas! ¿Cómo lo hice? ¡Lukitas! ¡Oh, damn! ¡100 lukitas! ¡Nada, pues, chicos! Apoyen las dos versiones Eso sería todo por hoy Mi nombre es Cedra Y nos vemos en otra papu Reacción Adiós! ¡Nada! ¡Anada, bela, bela, bela!